Y ahora ha llegado el momento de conocer a esos gallos de corral. Nacho, ven, que nos vas a contar todo acerca... Si ya os conocemos, yo no os veo. Ven también, que tú también eres un poco gallita de corral. Y está con nosotros Francisco Torres, que es el encargado de traernos hoy estos gallos fantásticos. Hola, Francisco, amigo. Bueno, vamos a fijarnos en el gallo que lleva Francisco en la mano. Este es un gallo muy especial, ¿verdad, Francisco? Estos son los gallos de pelea, que es típico en Andalucía y Canarias. Sí. Y se usan para... Bueno, se usaban antiguamente para los peleaban. Había gente que los peleaba y demás. Pero vamos, nosotros los criamos en casa porque nos gusta, porque nos gusta tenerlos. Bueno. Pero hay que tenerlos siempre separados, claro. Por suerte, esa costumbre ha pasado a la historia y está pasando a la historia. Además, una cosa, se ve que no es un gallo que pelea por varias razones. Primero, los gallos que pelean les recortan la cresta. Luego, los espolones, primero, son muy pequeñitos. Incluso, luego, si acaso os lo cuento más, a veces se les utilizan, se les ponen espolones artificiales, naturales o a veces incluso de acero, para la pelea. De cualquier modo, en este caso, vemos que es un gallo de belleta. Es lo que iba a decir yo. Tiene como una especie de verdad de algo en las plumas. Sí, está brillante. Que están como brillantes, pero a él no le gusta que yo le toque. Pues esto no ha ido al maquillaje, esto es así. Hablanos un poquito de la vida de estos gallos, ¿cómo es? Pues la vida de estos gallos, más poco ya no iba a hablar. Pues una vida normal, ¿verdad? Hombre, tiene un gallo. Ya no le gustaría ser gallo. ¿Por qué? Cuéntanos tú eso. Oye, pues un gallo vive en un corral, todas las gallinas a su disposición. Me contaba que si hay dos gallos, tú imagínate que hay dos gallos en un gallinero. En un gallinero grande, porque si hay un gallinero pequeñito, se pegan directamente en un gallinero grande y otro gallo intenta montar, siempre hay un líder, el gallo que intenta pisar a otra gallina, ese gallo ve al líder que es el que manda y también le pone fin. No, pero estos gallinos no pueden estar juntos con otros gallos. Porque se pelean por la doble. Porque se estarían peleando y aparte al final moriría uno de los dos. O sea, tiene un genio endemoniado, ¿no? Desde luego, tienen que estar siempre separados de otros gallos. No de su misma raza, sino de cualquier otra raza. Sino que si hubiera otro gallo en el gallinero, este siempre estaría pegándole y al final acabaría matándolo. Caray, caray. Por eso tenemos nosotros unos cuatro o cinco y están todos separados. O sea, están todos separados. El día que igual se nos escape alguno, pues podemos llegar ahí que se haya muerto. Por eso tienen que estar separados y... O sea, que matan a picotazos, al contrario. A picotazos ya... Mira, con los espos... Mira, con los espos... Esto... Mira, toca a nieves. A ver. Este lo tiene... Madre mía, que... Este los tiene pequeños... Es como una flecha, ¿no? Este los tienes pequeños y no muy afilados, ¿eh? Pobrecito, estaba a la vuelta ahí, ¿no? Déjate. Bueno, pues aún así, en la historia de las peleas de gallos, que fijaros que las peleas de gallos se han prohibido en este siglo, pero desde el año 2500 a.C. se practicaban en países como China y la India. Entonces, de ahí surgió todo esto. Bueno, pues ahí, en las épocas en las que había apuestas y en las que esto era legal, que por desgracia, digo, todavía se siguen produciendo, había tres formas. Una era tapar los espolones para que la pelea durase más tiempo. Otra era ponerle espolones artificiales, como he dicho antes, incluso puñales. Bueno, de cualquier modo... Al final siempre salía mal. De cualquier modo, de verdad, que esto ha pasado a la historia... Y esperemos que pase en todos los rincones del mundo, porque es una brutalidad con un animal tan bonito como este, por Dios. Es que es precioso. Una cosa tan bonita que estamos hablando de vuestro pasado y a él no le gusta. Claro, no, pero hace rato... Yo creo que es bueno que la gente sepa esto para que no vuelvamos a caer en la brutalidad. Por supuesto que no. Bueno. No, pero como ejemplar... Dicho esto, como ejemplar es que es un hico, ¿no? Me parece. Bueno. Preciosísimo. Ay, 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 que se mueve el gallo. Oye, mira, además, se acaba de mover este gallo que tenemos aquí con Francisco y ha habido una pequeña revolución aquí abajo donde tenemos al resto de los gallos. Tenemos a nuestro gallinero. Mira, Nacho, los espectadores están viendo a ese primer gallo que es muy gracioso por los andares tan elegantes que tiene. Me recuerda a mí a las chicas de la pasaría de las Cibeles. Míralas. Sí, sí, bueno, nos lo va a... No te rías, Francisco. Francisco nos lo va a presentar. El blanco, exactamente el blanco. ¿Cuál es? El gallo es un gallo de castellano. Un gallo castellano. Ah. De corral, es un gallo de corral. Ese no es de raza de pelea, digamos. No, 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 no. No, pero tiene porte, oye. No despreciemos este gallo que está... En mi casa todos tienen porte. En tu casa todos los gallos son muy chulos. Bueno, y este gallo, lo he dicho, un gallo común como el que podríamos encontrar en cualquier explotación. Los hay negros, los hay blancos, los hay dorados. Este, en este caso, es un gallo blanco. Pues, que ese es el jefeto de las gallinas que tenemos ahí. Es que además se cree guapo. O sea, ahora mismo ese gallo se cree... Está posado. Está posando. ¿Pero estaría igual si hiciera lo mismo que hace él? Oye, pero yo tengo una duda, Francisco. A ver. Una cosa. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Que nosotros sí que somos un buen gallinero, ¿eh? Oye, Francisco, una cosa. Yo tengo una duda, porque yo soy un niño de ciudad, hay que decirlo. Y en los pueblos, yo no sé si todavía los gallos, por la mañana, hacen eso tan tópico, de a una hora cuando empieza a salir el sol. ¿Qué quiere que hay? Sí, sí, por supuesto. De hecho, cuando lo hemos echado hace un momento aquí dentro, el blanco ha cantado, sí, sí. ¿Sí? Me ha extrañado porque... Mira, 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 por cierto. Lo que pasa es que a veces... Mira la elegancia. Mira la elegancia. Por la tarde y por la tarde. Mira la elegancia. Ya verás, que va a dar un paso. Que va a dar un paso, mira. Está ahí, agazapao, diciendo... Ahí, 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 pasa, ¿no? Ahí, va. ¿Él es chulo? ¿Se dice un chulo como un gallo? ¿Ves los espolones que tiene? Dios mío, los espolones. Los espolones son el pincho ese que le sale para atrás. Sí, estos tres pequeños. El espolón. Muy bien. Madre mía, qué cosa. Qué espolones, por favor. Mira, a ver, a ver si se anima, a ver si se anima. Ahí está. Ahí está, ahí está. Se da la vuelta, se queda con la patita en alto. La patita para que digamos qué guapo, qué bien lo hace, qué estupendo. Ahí está, mírale. Y aparece el otro protagonismo, el protagonista, que es el Kiko o Enano. Kiko, sí, Kiko, Enano. El chiquitito, ¿no? Sí, Kiko, Enano. ¿Este que estamos viendo ahora mismo? Sí. Sí, qué colores, ¿no? Háblame un poco del Kiko. Esos, por ejemplo, mira, esos están los dos con la misma gallina, sin el mismo gallinero. Y el líder, ese que está detrás ahora, no esté delante. Por eso se le está huyendo. ¿Ves que está...? Se le está acercando el... Calla. ¿Ves que se...? ¿Has visto, visto, visto? Sí. Sí, porque está diciendo, este territorio es mío, no te metas en mi plano. Oye, como está en un sitio, en un recinto más pequeño, pues lo tiene más a mano para decirle, ¿tú qué haces aquí al lado mío, no? Ya se ha hecho dueño. El territorio es mío que acaban de meterse. Sí, sí, sí. Es decir que rápidamente, cuando conocen ya el lugar, se hacen dueños de donde están. Oye, pero tú dices que a ti te encantaría llevar la vida que llevan ellos, pero te voy a decir, ¿qué estrés? Ya, pero ¿tú conoces la conducta sexual de los gallos? No, yo no conozco la conducta sexual de los gallos. Os queréis la... ¿Cuenta un poquito la conducta sexual de los gallos? Sí, pero estamos en un horario infantil. No, no, estamos con el Nacional Geográfico. O sea, es decir, ¿cómo se llama cuando el gallo, digamos, monta, hace la cópula, entre comillas, con la gallina? Pues eso se llama pisada. Por tanto, es muy importante saber, y esto para todos los niños es muy importante, que las aves pisan, las machos, pisan a las hembras. Se suben encima, juntan las cloacas, y ahí es donde se produce la reproducción. Muy bien. ¿Lo he dicho bien? Sí, no, no, muy bonito y interesante, claro que sí. Bueno, acabó el día. Claro, y acabó el día, por eso quería hacer un gallo. Puede ser muchas veces. Muchísimas. Sí, no paran. No paran. Un gallo con distintas gallinas. O sea, no hay una época donde sea más... Claro, que cambian de gallinas. Más activos que otra, ¿no? Sí, sí, sí. Da igual que sea invierno, verano, primavera, da igual. Les cambian de gallinas siempre. Pero el gallo es tremendo, ¿no? Sí, sí. Es tremendo. Sí, sí. Oye, y... Qué actividad. Pobre gallina. Porque si la gallina no... No, gallinas, gallinas. No, gallinas, pero si las gallinas no quieren, ¿qué pasa? No, las gallinas da igual que quieran o no. El gallo... Es verdad. Está cierta. Oye, y los gallos, ¿qué comen? Hombre, pues hay maíz, trigo, los tenemos sueltos por el campo, entonces comerán, comen hierba, comen gusanos, lo que encuentren por ahí. No están, son de corral, decimos que son de corral, pero vamos, los tengo sueltos por el campo, ¿eh? Ay, qué bueno eso, eso es importante, porque los gallos, igual que todos los animales, necesitan hacer bien movimiento, me voy a decir deporte. El desperdicio de casa, porque también tenemos huerta, pues tomate, tomate malo o lo que sea, o lo que ha sobrado de casa, o el arroz que ha sobrado o lo que sea, eso lo echamos a los animales y... Bueno, Francisco Torres, de verdad, muchísimas gracias por estos animales tan fantásticos que nos has traído hoy, un auténtico placer. Vámonos, ha sido el gallo. Nos vamos, ¿no? Vámonos. Hola. Y crece, crece la familia. Ya, ha crecido la familia, sí. Además, esta familia es muy peculiar, te vas y cuando vuelves ya ha crecido un montón. Y creciditos que los tenemos, y es que nos acompañan como cada semana de Don Perro. Damos la bienvenida a Pilar y a Eduardo, ¿qué tal, chicos? Que nos han traído estos dos perros que buscan, pues eso, alguien que les quiera coger en sus casas. ¿Por cuál empezamos, Eduardo? ¿Empezamos contigo? A mí, si queréis. Preséntanos. Se llama Lucky, es macho, cuatro años, un cruce de cruces. De cruces. Sí. Es un caso de los que consideramos urgente, porque los perros, como sabéis, son muy rutinarios, necesitan una rutina de su entorno, de los paseos, de los horarios. De todo. Porque si no, pueden sufrir mucho estrés y llegar incluso a automutilarse. Entonces, si se puede, como veis, Lucky tiene heridas. Automutilarse quiere decir que se van chupando, 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 hasta que se llega a hacer herida. Entonces, necesita una estabilidad. Es muy sociable, muy bueno, con perros, con personas, pero necesita un dueño urgente para que le dé esa rutina y esa estabilidad y no tener problemas. Para esto, además, hay un remedio muy eficaz, que a veces lo utilizamos en consulta, que es echarle un spray de los que utilizan los tatuadores, anestésico, para hacer los tatuajes. Entonces, es inocuo, según me han comentado los veterinarios, que se puede echar perfectamente, entonces, porque, claro, entra en una conducta, como dices tú, compulsiva, por estrés se muerden, al morderse se irrita la herida, al irritarse la herida les pica, al picarse se vuelven otra vez a irritar y llega un momento que pueden automutilarse por completo. ¿Y utilizar aquí como una tranquilizante? También, si es posible, utilizar también fármacos, acetopromacina, algún fármaco que pueda reducir la actividad del animal, pero sobre todo el collar isabelino, es decir, un collar que hace que el perro no pueda, y también, sobre todo, evitar que la zona le pique para que no se muerda, ¿no? Sería la fórmula. Sí, el collar lo llevaba hasta hace poco, llevaba el collar, ahora lleva la herida ya mejor y se lo muerda. Y ahora ya no le pica. El collar isabelino es eso que lleva, dice, tu perro lleva una pantalla puesta, ¿no? Eso que lleva, sí, que parece una pantalla de salón, correcto. Esa es la historia de Lucky, vamos a conocer también. La de loba. La de loba, Pilar. Pues a esta perrita nos la encontramos en la puerta de Don Perro y es un cruce, también tiene cuatro años, es un cruce de, no sabemos, de perro-lobo. Sí, parece, es que parece un lobo. Tiene el cruce de pastor, hombre, de lobo me extraña porque... La carita no te parece. Es muy buena. Es complicado. Y es muy curiosa, es muy buena con niños y con gatos, entonces, pues, lo único que tiene un poco de displasia en la cadera. El que la adopte tiene que llevar una vida tranquila, que no le gusta hacer mucho, mucho deporte porque ya no puede seguir el ritmo. No, tampoco creo que la displasia, la displasia es una malformación de la cabeza del fémur que no encaja exactamente en el acetábulo de la cadera. Entonces, digamos que este sería el fémur, este sería la cadera, entonces si una cadera normal encaja perfectamente, en el caso de la displasia puede cambiar el ángulo. Lo cual, si es muy exagerado, que no es en este caso, se puede producir una artrosis final y al final una subluxación de la cadera. ¿Pero anda normal o coge o algo? No, anda... O sea, los niveles de displasia van desde ligeros, que incluso en muchas razas se permite la reproducción, hasta niveles graves. En este caso, es un nivel ligero, lo cual no le viene muy bien estar en el campo todo el día corriendo, pero puede andar perfectamente. También porque todos los pastores alemanes tienen un poquito de displasia, ¿no? Hay un tanto por ciento muy alto, un 35% de pastores alemanes que tienen unos niveles de displasia, ligeros o graves. Luego hay otros que no. Pero eso porque de genética... Esto es por la endogamia que ha hecho en la cría del ser humano, en concreto en el pastor alemán. Lo que se ha tratado es de potenciar un perro trotador que desarrolle una grupa caída con unas angulaciones posteriores muy marcadas. Entonces la selección por consanguinidad ha conseguido esto, pero también ha provocado, por mutación genética, alteraciones y malformaciones congénitas. ¿Pero por qué se la ha educado? ¿Para qué función? Eso simplemente para que haga un efecto trotador y no un efecto de galope. Entonces la grupa se baja. Veréis que todos los animales salvajes, en el lobo, por ejemplo, la grupa está a la misma altura que la cruz. Y haría un poquito de ensillamiento. En el pastor alemán la cruz está aquí y la grupa aquí. Estamos viendo imágenes de loba y también de laqui. Y si hay algún aragonés interesado en adoptar a uno de estos perros, ya saben, tienen que llamar a ese teléfono. El 902-760-954. Y como siempre, Eduardo Pilar, gracias y a ver si tenemos suerte. Nacho, no, un momentito, porque le voy a invitar a Nacho a que se quede, sí, claro. Que os quedáis, ¿no? No, te invito a que te quedes con nosotros.